Creo que no es conveniente una opinión así, personal, directa. Yo sí puedo decir que todo esto debe de llevar a la reflexión acerca de la importancia de los principios, de los ideales, de no caer en la tentación de la búsqueda del poder por el poder o del dinero. Todo esto ya no es también para festinar, no es para hacer campañas de linchamiento. Amigas y amigos, déjenme compartirles que hace un momento platicaba con Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y quien ha sido últimamente muy atacada, señalada por todas las acciones que esta cruzada nacional contra el hambre viene desplegando. Yo le decía, como bien lo también lo ha dicho el presidente Lula da Silva, Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Porque también hay mucha hipocresía, ahora que cae alguien, en desgracia, los mismos que le aplaudían, ahora se ensañan. No hay que hacer leña del árbol caído. Ver las cosas como son, ese es mi punto de vista. Bueno, ahora sí, nos vemos. No, no hay… Usted ha dicho que Rosario dice también que ella recibía órdenes directamente del expresidente o que informaba al presidente, ¿hay algún indicio de investigación? Está el proceso abierto, ya lo dije ayer, es el juez el que tiene que decidir si se abre la investigación, si se llama a declarar a otras personas, pero por lo que corresponde a nosotros en el caso de inteligencia financiera no tenemos información. Gracias.